del grupo CAES el maestro en impuestos Gerardo Flores Bautista para hablar pues de su sección fiscal y contable que mire nosotros le pedimos en esta ocasión que nos hablara de los fideicomisos porque usted sabe en este momento hay un gran debate bueno ya el congreso de la unión determinó que los fideicomisos de el poder judicial desaparezcan trece de catorce según dijeron lo que genera una gran protesta pero que son los fideicomisos para qué sirven en principio debemos saber de qué se trata para de ahí ya ir revisando cada uno de ellos así es que maestro buenos días nuevamente ¿Cómo estás? Hola buenos días muy bien gracias a Dios muy bien. Qué bueno platiquemos de este tema que hoy pues tiene ahí enfrentados a los poderes justamente sobre los fideicomisos pero qué son estos? Mira los fideicomisos están regulados por la ley general de títulos y operaciones de crédito en el capítulo cinco que abarca del artículo tres ochenta y uno al cuatrocientos siete ahí habla todo sobre los fideicomisos que son para qué son ¿No? Ahora si vemos una definición de un fideicomiso sería esta que la voy a leer para que quede más claro. Perfecto. Es un contrato mediante el cual una persona física o moral transmite la titularidad de ciertos bienes y derechos a una institución fiduciaria expresamente autorizada para fungir como tal el fideicomiso dispone de los bienes y derechos en cuestión en el con el objeto de realizar exclusivamente las finalidades señaladas por el propio contrato y en beneficio de la misma persona que transmitió los bienes o de terceros previamente designados. Sí entonces de acuerdo a la definición pues a lo mejor nos quedamos como que me quedo igual ¿No? Pues sí. Entonces este mira para que sea más fácil. De manera práctica. De manera práctica. Los fideicomisos los componen tres partes ¿Sale? Está el fideicomitente, la fiduciaria y el fideicomisario. Ok. El fideicomitente ¿Quién es? Es quien aporta los bienes o dinero. ¿A quién? A una fiduciaria. La fiduciaria puede ser un banco. A ahorita vamos a ver quiénes pueden ser fiduciarias pero los que más son fiduciarias son los bancos ¿Sale? Entonces a una fiduciaria le doy dinero o le doy bienes para que ella los administre y después eso se lo dé a un beneficiario que puede ser el mismo que aportó los bienes o pueden ser a terceras personas ¿Sale? Ese es un fideicomiso. Ya. Sí entonces son tres partes fideicomitente, fiduciaria y fideicomisario o beneficiario ¿No? También se llaman beneficiario. Entonces son esas tres partes siempre. Beneficiario se entiende mejor ¿No? Exactamente como beneficiario. Ahora para hacer el símil y para entender justamente lo que queremos entender. Sí. Entonces los trabajadores del poder judicial incluidos los jueces, magistrados y demás serían los fideicomitentes ¿Correcto? El poder judicial sería el fideicomitente es el que aportó el dinero. Exacto. Y ellos tienen una fiduciaria, un banco seguramente. Seguramente es un banco. Cualquiera que pueda llamarse y en este caso vamos a suponer que ellos mismos son los beneficiarios ¿No? Sí ellos mismos son los beneficiarios los prácticamente. Es como ahorrar el dinero para potenciarlo ¿No? Exactamente. Así si entre mil aportan mil pesos pues ya es un millón de pesos. Sí. De hecho los fideicomisos se pueden utilizar para cualquier fin. La ley dice que se puede utilizar cualquier fin siempre y cuando sea un fin lícito. ¿Qué es lícito? Que esté conforme a la ley y a las buenas costumbres ¿No? Claro. Entonces se puede utilizar para lo que sea. Entonces por eso son muy utilizados los fideicomisos. Un ejemplo es por este si yo quiero una educación para mi hijo aporto ¿No? A un fideicomiso. El fideicomiso se hace ¿Para qué? Para que en un futuro ese dinero sea para la educación de mi hijo ¿No? Entonces por ejemplo ahí aporto el dinero para un beneficiario. El fideicomiso me permite este estar seguro que el dinero se va a ocupar para eso. ¿Por qué? Porque si yo ahorro por mi cuenta y digo este no pues voy a estar ahorrando para la educación de mi hijo pero después llega el momento que fallezco ese dinero después alguien los beneficiarios o los que queden en herencia lo pueden jugar para otra cosa menos para la educación. O antes digo mejor me compro un carro y ahí lo veo ¿No? Exacto. Entonces que yo lo meta un fideicomiso permite que ese dinero después aún después de que yo fallezca ese dinero del fideicomiso se ocupe para eso. La fiduciaria es la que va a pagar directamente las colegiaturas de la universidad si hay que pagar un título ¿Sí? Entonces por eso es que se usan mucho los fideicomisos y se pueden utilizar para cualquier fin siempre y cuando sea lícito y este bueno conforme a la ley nada más. Claro ahora puede ser de cualquier cantidad. Sí puede ser de cualquier cantidad no hay este como que un límite. Ajá. No pues de diez mil pesos no fideicomiso de diez mil no no se permite no se puede de cualquiera. De cualquier cantidad. Aquí lo interesante supondría yo que la fiduciaria juega tu dinero ¿No? Para ganar más supondría yo. Claro claro la fiduciaria se va a encargar de administrar el dinero invertirlo. Pero no nada más de guardarlo ¿No? Que ahorro mil pesos y lo que haya sumado es supondría yo que ellos pues buscan el interés la mejor inversión etcétera. En el contrato se especifica ese dinero que tiene la fiduciaria lo administra lo invierte para generar intereses correcto y para que como dices tú se aumente el dinero y los beneficios sean mayores. Claro la fiduciaria pues gana un porcentaje por esa administración de los dineros. Sí es como si contrataras a alguien pues. Sí exacto. Entonces vimos que los fideicomisos se pueden utilizar para diversas este actividades. Entonces los del poder judicial prácticamente eran catorce los que tenían el poder judicial. Es correcto de los cuales dicen que van a extinguir trece. Trece son los que ya se aprobó en el senado. No sé si podamos pasar este la imagen donde están los fideicomisos los trece que desaparecieron. A ver a ver ya los traes. Sí. Perfecto sí seguro los están buscando. Mientras hablando de los impuestos un fideicomiso paga impuestos. Sí claro paga impuestos. Los que se benefician por el dinero del fideicomiso esos son los que pagan los impuestos. Oh entonces ahí disminuye un poquito no. Sí. Hablando de la colegiatura del hijo que va lo vas a mandar a Oxford lo vas a llamar a mandar a la universidad no sé de Cambridge pues necesitas irle abonando y entonces este debes prever que va a disminuir verdad. Recordemos que siempre que alguien reciba ingresos o un beneficio tiene que pagar impuestos. En este caso si yo recibo beneficio que viene de un fideicomiso es un ingreso para mí. Ya se verá si es exento o no exento depende a para qué se va a utilizar pero de entrar es un ingreso y deberíamos este pues prácticamente de pagar impuestos. Y ese supongamos que hay un millón de pesos en el fideicomiso ya se logró un millón de pesos para y regresemos al tema de la educación del hijo de la hija. El fideicomiso paga hasta cuándo? Hasta que se agote la materia y aunque no termine la carrera o tiene que dosificarla para dar una aportación determinada en un plazo de tiempo? No por ejemplo si ya falleció la persona el dinero que esté en el fideicomiso se va a ocupar para este. Para la educación digamos. Si se termina pues hasta ahí termina el fideicomiso. Si claro seguramente en el fideicomiso se estipula que si es al contrario o sea si ya se terminó la educación de mis hijos y quedó dinero pues ahí también se debe especificar a quién se le va a entregar ese dinero remanente que seguramente será para. Entonces nada más hasta donde alcance. Exacto hasta donde alcance el dinero y si sobra pues igual ahí se va a especificar. Perfecto vamos a ver si a los trece. Ajá entonces dentro de los trece fideicomisos había uno que habla. A ver si ya los tenemos hay que ponerlos. No creo que no esos son quienes pueden ser decisiones fiduciarias. Bueno si lo traes ahí compártelo. Ajá. Dentro de los trece hay hay uno que dice pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Ese se supone que se es un fideicomiso para beneficiar a esas personas. Hay otro que se llama mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces. A ver ahí hay un segundo. ¿Cómo se llama? Mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. Eso hace que por ejemplo digan que lo usaban para cuidar sus casas pero no es ilícito ¿Verdad? Eh no aquí los los fideicomisos estos trece que se extinguieron estaban todos legalmente constituidos. Constituidos. Ahora ¿Cuál es el digamos que la discusión? Ajá. La discusión es o sea los los fideicomisos estaban eran legales lícitos completamente ¿No? La discusión está en que están los que dicen que ese dinero era dinero del pueblo del dinero que se sometía a los fideicomisos y de ahí como que era su guardadito y ellos lo ocupaban para otros fines. Esa está. Que no era de su salario de cien. Exactamente y que ahorita en tiempo de este de austeridad republicana pues ¿Cómo es posible que el Poder Judicial tenga este dinero ahí que lo puede utilizar para otros fines? No eso está. Ah sí. Esa parte. Ese es el debate. Está la otra parte que dice que los fideicomisos son aportación de los trabajadores que no es dinero del pueblo y que si se utilizan para beneficio de los trabajadores este para ayudarlos pues ¿No? Es correcto sí. Y que y está la parte esta también que dice que si se extinguen esos porque al extinguirse los fideicomisos van a pasar a formar parte del poder de la tesoría de la federación. Así es. Que al hacer esto el gobierno pues prácticamente está privatizando dinero privado lo está pasando dinero público ¿No? Entonces están las dos partes y ahí está el debate. De que los fideicomisos son legales los que están este inscritos el Poder Judicial los que van a desaparecer son legales pero está esa discusión ¿No? Están los que dicen que es dinero del pueblo y que tiene que regresar al pueblo y están los que dicen que es dinero de este de individuos privado y que este están legalmente ¿No? Por lo pronto los fines que ellos han determinado pues son fines que convienen al trabajador pues el que haya sido ¿No? Hablábamos continúa por favor con los demás. Son varios, apoyo médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos, desarrollo de infraestructura de que implementan las reformas constitucionales en materia de justicia federal que son los que estamos viendo ahí en la pantalla, pensiones complementarias, mandos superiores, pensiones complementarias, mandos medios y personal operativo, plan de prestaciones médicas complementarias, manejo de producto de ventas de, son varios ¿No? Son trece los que. Trece en total. Ahora por su nombre pareciera que si son eh fuera del beneficio del trabajador por el nombre pero si ellos aportan pues pueden destinarlo lo que quieran ¿No? Sí, 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 está en el debate. Ahora, ¿Cómo es o por qué desaparecieron? Aquí lo increíble es como a nada más agregarle un pequeño párrafo a un artículo es se puede hacer todo este todas esas modificaciones ¿No? Porque prácticamente el la reforma fue a un artículo agregarle unas pequeñas líneas y con eso ya desaparecen los los fideicomisos. El artículo doscientos veinticuatro de la ley orgánica del poder judicial dice esto. El poder judicial de la federación se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones de un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia y administrar los recursos financieros que integren el mismo ¿Sale? Ese es el fondo que se quedó, ese es el único eh fideicomiso que dejaron el que está en la ley orgánica del poder judicial de la federación porque ahí está el artículo doscientos veinticuatro dice el poder judicial se auxiliaría para el mejor desempeño de sus funciones de un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia que así se llama el fideicomiso que quedó fideicomiso para el mejoramiento de la administración de justicia es el único que quedó que está en la ley orgánica. Ahora la reforma fue nada más agregarle a este artículo lo siguiente dice en el ámbito del poder judicial de la federación no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisios adicionales al mencionado anteriormente solamente agregándole eso ya le partió todo si dice que no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisios adicionales al al mencionado anteriormente entonces por eso se quedó nada más este que está en el artículo doscientos veinticuatro de la ley orgánica del poder judicial de la federación y nosotros al agregarle este artículo pues prácticamente dice que no pueden seguir una operación por eso es que se van a extinguir se les dio ciento veinte días para extinguirlos y regresar el dinero a este el poder judicial a la tesoría de la federación entonces este es el el panorama que están ahorita claro y el debate que apenas empieza porque ya está aprobado pero ya empezaron también los amparos entonces esto va todavía para largo esta discusión de los fideicomisios es correcto pues mira qué bueno que elegimos este tema para entender mejor lo que está pasando en principio que son los fideicomisios que era es la base no es la base y en esta primera parte entendemos que todos los que existen en este poder judicial pues son lícitos son válidos son legales y el segundo tema que ya cae fuera del alcance aquí del maestro es el origen del recurso verdad si realmente es de la sociedad del pueblo como dice el gobierno o son dineros de los propios trabajadores así es que en esa discusión está el tema ya es un tema político y como dice el maestro también gerardo pues es un tema que apenas comienza porque ya se dio la extinción ya por más protestas paros que hicieron no pasó nada y ahora pues vienen los amparos aunque hay quien dice que el amparo pues se transmite ante el poder judicial y el poder judicial va a ser el que va a resolver no correcto o sea que la teoría es de que pues se van a van a decir que fue ilegal y van a regresárselos vamos a esperar eso ya es otro tema muchas gracias maestro correcto muchas gracias excelente día igualmente gracias a todos 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 gracias a todos